La estrella de Navidad ¡Atención, todos! Este es el último ensayo antes de la ceremonia del encendido del árbol, así que vamos a hacerlo muy bien. Pero nos falta Kit. Llegará enseguida. Espero. Vale. ¿Listos? Es la Navidad. Hay que decorar el árbol. Es tiempo de ilusión. ¡Chocolate caliente! ¡Y regalo de regalo! Es la Navidad. Y al fin de diciembre recordamos todo lo que valoramos. Es la Navidad. Un pelín más arriba, señora Sandoval. Pues en el árbol nunca se ponen dos campanas juntas. Tu familia y tus amigos no vuelen nunca faltar. Es la Navidad. Es la Navidad. Llegará el silencio. Vale, gracias, Butch. Vamos a repetir esa parte. Chocolate caliente gratis. Sí, sí.